...tropicales, 35 años de experiencia y de renovación constante para seguir siendo un referente de la comercialización de chirimonia, aguacate o mango en la costa granadina. El nombre de este premio define a las claras la trayectoria de esta empresa fundada en 1987 y que, desde el privilegiado enclave de Almuñécar, comercializa unos productos subtropicales muy singulares a nivel europeo y global. La continua búsqueda en materia de innovación y desarrollo de la economía circular han llevado a frutas los cursos a reinventarse una y otra vez, dedicándose no sólo a la comercialización de frutas, sino también a su transformación para crear otros productos muy novedosos, como el zumo de chirimoya, único en el mundo. ¡Bravo! Premio Apro Ideal Granada 2024 de Innovación y Sostenibilidad para Frutas Los Cursos. Entrega al ganadón María Victoria Cobo, subdirectora de Real, lo recoge Antonio Rodríguez, director general de Frutas Los Cursos. ¡Gracias! 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 Abastón! Buenas tardes, es un placer estar con ustedes, gracias a IDEA y a Keysabang por el premio este, estoy agradecido y cuesta mucho trabajo llegar allí y mucho esfuerzo. Gracias a mi familia y a los trabajadores y a todos ustedes. ¡Magina!